Juzgan mi vida, porque borracho siempre me miran Es que no saben que tengo el alma muy mal herida Como soy pobre, no encuentro amores tampoco, amigo Solo las copas le dan alivio a mi triste vida Aunque muy pobre, nunca mi frente será inclinada Yo soy el hombre al que han querido ver humillado En los amores y en los amigos ya ni se diga Con el dinero se tiene todo, todo en la vida Pero mañana, tal vez la suerte me habrá cambiado Y ya no sea en esta vida un desdichado Entonces todos los que han juzgado a este borracho Vendrán a verlo y al mismo tiempo a felicitarlo Aunque muy pobre, nunca mi frente será inclinada Yo soy el hombre al que han querido ver humillado En los amores y en los amigos ya ni se diga Con el dinero se tiene todo, todo en la vida Con el dinero se tiene todo, todo en la vida Su бы en mis amores tempr centr sociedad nhưng en eso juega En los amores también, en los amores Me lo saco, el agua Con el dinero se tiene todo, todo en la vida Con el dinero se tiene todo, todo en el dinero